Hablemos de Salud es presentado por ADERAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Con mucho placer les damos la bienvenida a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Programa que comenzamos desde exteriores con un informe brindado por Carla Manrique sobre una app gratuita que está disponible sobre prevención de suicidios. Este informe fue realizado en la ciudad de Santa Lucía por nuestro colega Nicolás Caballero con la cámara de Cristian Peraza. Hola, es un gusto para Fundación Claramente estar hoy con ustedes para poder presentar una nueva página web y una aplicación que se llama Claramente Salud Mental. Esta aplicación es abierta, es gratuita para toda la población y justamente necesitamos que se difunda, que llegue a la gente que sabemos que tanto, tanto se necesita. Acá yo la tengo en mi celular, seguramente ustedes también la van a ver en pantallas. Es muy, muy fácil de utilizar. Tiene estos botones, que son ocho, donde vamos a encontrar los teléfonos de ayuda, los teléfonos que tiene el Estado, gratuitos, para, por ejemplo, prevención del suicidio. Sabemos que lamentablemente nuestro país tiene una de las tasas más altas en suicidio de la región, ¿no? Y cómo podemos acceder, que hay un número de ayuda, 24 horas, pero que muchas veces las personas no lo saben, no lo conocen o no lo recuerdan. Acá solamente al alcance de un botón van a tener justamente ese teléfono, como también el 911, como también van a encontrar de violencia de género. Van a tener para personas de situación de calle, de apoyo emocional, de adicciones. También están los números para derivar. Y tenemos nuestra página web, como le comentaba, de salud mental, donde ahí van a encontrar todas las patologías psiquiátricas y todas las adicciones. Porque también esta página es de adicciones, otro de los grandes flagelos que atraviesa la sociedad. Allí, para cualquier persona que no necesita tener ningún conocimiento previo, va a poder leer fácilmente de qué se trata, ya sea esa adicción o esa patología psiquiátrica. Va a poder ver los síntomas que tiene cada una. Va a poder ver los indicadores. Va a poder tener tips para mejorar y qué debe hacer. Fácilmente, como les decía al principio, haciendo un clic en el celular. Necesitamos que todos puedan descargar esta aplicación que está disponible para Android. Pueden poner Play Store y ahí bajar esta aplicación. Claramente salud mental. Gracias nuevamente por el espacio. Es tan necesario de hablar estas temáticas, es tan necesario de empezar a cuidar la salud mental que ha estado estigmatizada por mucho tiempo y poder cuidarnos, ¿no? Entre todos. Todos desde nuestro lugar podemos hacer algo por el otro. Muchas gracias. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. La andropausia es una etapa de la vida que se caracteriza por dos cosas prioritariamente. La primera es el descenso de la testosterona, pero tiene que estar necesariamente acompañado de síntomas para decir que el varón se encuentra en esta etapa. ¿Cuáles son los síntomas? Los más frecuentes son los vinculados a la esfera sexual. Propiamente dicho, la difusión eréctil, que es la imposibilidad de conseguir o mantener la erección, y la disminución de la libido o el deseo sexual. Estos dos síntomas nos orientan, sumado a la edad de la persona, a que puede estar cursando una andropausia. Esta etapa se asemeja mucho a la menopausia que cursa la mujer, sin embargo tiene varias diferencias. La principal diferencia es que a las mujeres sí o sí nos va a llegar en algún momento de la vida la menopausia, es decir, el cese de la menstruación. Con el varón no es algo que le vaya a suceder la andropausia sí o sí, sino que puede variar de persona a persona y a lo largo de la edad. Además de que no implica que este sea el fin de la etapa reproductiva. Es decir, el varón sigue produciendo espermatozoides a lo largo de toda la vida. La testosterona tiene un rol fundamental en el cuerpo de los varones. Produce el desarrollo de los caracteres sexuales primarios, es decir, genitales, y luego en la vida más adulta el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios con la llegada a la pubertad. Lo que se conoce como crecimiento, aumento de masa muscular, aumento de talla, la salida de la nuez de Adán. Todas esas cosas está involucrada la testosterona y cuando merma, bueno, también da síntomas. Ya nombramos dos, los de la esfera sexual. Ahora hay otro montón que también influyen, que son más inespecíficos y muchas veces se confunden con el estrés. Esos síntomas que produce la disminución de testosterona son irritabilidad, ansiedad, depresión, aumento del peso, sobre todo a nivel del tejido adiposo en el abdomen, en la panza. Puede causar también disminución de la masa muscular. Y esto puede comenzar a suceder en torno de los 30 años, 40 años aproximadamente. ¿Cómo se soluciona? Siempre consultando con tu médico o tu médica. Si estás en el torno de los 40 años o 50 años y notas algunos de estos síntomas, puede ser que tengas la testosterona disminuida y eso tiene tratamiento. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Y en este espacio nos informamos sobre blefarocalacia con la doctora Gabriela Narovello, que él nos dice qué es y cómo se trata esta patología. La blefarocalacia es el excedente de piel y de protrusión de las buenas adiposas a nivel de lo que son los párpados superiores. Cuando vamos a tratar los párpados superiores buscando un rejuvenecimiento y mejorando su aspecto, tenemos que visualizar toda la situación a nivel de lo que son las cejas, párpados superiores con sus bolsas y párpados inferiores. Así que lo que primero tenemos que evaluar es si la ceja presenta la cola de la ceja caída, que es el primer estigma de envejecimiento, que sea tanto en hombres como en mujeres. Los hombres tienen una ceja aún más caída a la cola de la ceja, están sobre o por debajo del rebordo orbitario, es mucho más recta, mientras que las mujeres tienden a tener un arco con un sector más superior a nivel de la unión entre el cuerpo y la cola de la ceja, pero también con el correr del tiempo tiende a caer la cola de la ceja por debajo de lo que es la cabeza de la ceja. Así que el envejecimiento de la ceja se ve tanto en hombres como en mujeres y es el marco de la mirada. Luego pasamos al excedente de piel del párpado superior con la protrusión de las bolsas, que se puede dar de forma temprana en los pacientes de forma natural por la constitución del septo, que es un tabique que separa y divide los componentes del párpado superior. En debilidad del septo se protruyen lo que son las bolsas, sobre todo la bolsa interna y la bolsa media, que es mucho más frecuente a su vez en el correr de los años y al protruir se visualiza dando un aspecto de párpado encapotado, globuloso, que genera un envejecimiento mayor. Destacamos que el excedente de piel de los párpados superiores incluso puede afectar el campo visual. Al sobrepasar lo que son el borde de las pestañas, este peso a nivel del borde de las pestañas puede afectar fundamentalmente el campo lateral, el campo temporal, entonces afecta desde el punto de vista funcional la visión. Pasando luego a lo que es el párpado inferior, el párpado inferior también sufre envejecimiento con la actitud de los tejidos, en donde hay un excedente de piel en el mismo y así como también el excedente o la protrusión de las bolsas, generando un aspecto entonces de un párpado más envejecido y bueno, es de forma global en conjunto, si tenemos una mirada cansada, triste muchas veces por el descenso de la cola de la ceja y con los párpados encapotados. Entonces cuando vamos a hacer análisis clínico del paciente, tenemos que puntualizar todas estas zonas para poder mejorar cada una de estas y generar un rejuvenecimiento global de la mirada. A DERAMA, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Con la cámara de Cristian Peraza, estamos aquí en el Residencial Biltmore para dialogar con Williams, que es un residente del Biltmore Residencial en Santa Lucía, que nos cuenta su testimonio. Vine a recuperarme de un problema que tuve, del cual estuve internado dos meses en un sanatorio, del cual tampoco tengo palabras de agradecimiento, como se portaron, y después vine acá y encontré otra familia. Espectacular. ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar? ¿Qué podrías recomendar? La higiene, el trato, todo. Todo porque tenés todo. Estás acompañado todo el día y la verdad es sensacional. Yo te digo una cosa. Le diría a las personas que tengan un abuelo o una abuela para que venga a una casa que esté del lugar. Es sensacional. En este mes de marzo, Galiot continúa premiando a nuestros oyentes y televidentes con una faja de algodón con velcro. Esta vez, la beneficiaria fue la señora Gabriela Olivera, a quien invitamos a comunicarse al 092-133-1700 para coordinar la entrega de su premio. Y a ustedes los volvemos a invitar a participar enviando un WhatsApp al 092-133-1700 con la palabra Hablemos Faja. Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Pos-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Positos 095-273-538 www.palasatenea.com.oy La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y la tenemos que cuidar y proteger y más en estas épocas del año. En Galiot llegaron estas mangas protectoras de los rayos ultravioleta. Hay de varios colores y las podemos usar al aire libre, en la piscina o en la playa. Llame ahora al 092-133-1700 porque si no, te quedas sin tu pedido. En Galiot.uy todo lo encontrarás Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.uy Hola, mi nombre es Damián Falero, maestro aplicador de resina apóxica en Uruguay. En 7 años trabajando día a día, decimos con certeza que la resina apóxica es una herramienta para el desarrollo cognitivo, estimulando el razonamiento, la creatividad, el autoestima del poder crear, el poder superar obstáculos. La resina apóxica es un material innovador y con gran potencial que nos permite tomarlo como profesión o como emprendimiento. Unite al mundo del revestimiento apóxi en tu arte 3D. Residencial Viltmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954 097-304-574 Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy ¿Sobre qué implica trabajar en el área de genética médica? Nos informamos con la doctora Rosario Huecaimburo. Tiene implicancias diferentes y tuvo implicancias diferentes a lo largo de mi carrera. Porque cuando recién empecé, hace cerca de 25 años en la especialidad, era solo ver pacientes que tenían alguna condición que se sabía o se sospechaba que tenía una base genética, como los chiquitos con síndrome de Down o como los pacientes que tenían alguna malformación. Estaba muy limitado a eso. Con el tiempo y el atendimiento de la tecnología y el conocimiento y este mundo tan tecnológico en el que nos hemos convertido, significa ver todo. Porque todo tiene una base genética. Hoy veo desde pacientes que todavía tienen alguna condición que claramente está vinculado a la genética, hasta pacientes que tienen cáncer y una probable predisposición al cáncer. O pacientes que se hicieron algún estudio y quieren saber si tienen más predisposición al déficit de vitaminas o de minerales. O sea, desde condiciones muy graves y severas, pasando por todas las etapas de la vida, hasta condiciones mucho más triviales, si uno quiere, que es cuál es mi capacidad aeróbica, para hacer ejercicio. Hoy está muy en boga, es muy discutible, pero está muy en boga y la gente muy joven quiere saber esas cosas, quiere saber por qué no es bueno en el rendimiento físico. Y la gente que tiene hijos con problemas o que tiene problemas está mucho más abocada a saber cuál es la base de su condición para saber si tiene riesgo de transmitirla o para saber si tiene cura o para saber si tiene algún tratamiento en el que pueda tener implicancias. Adelama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Y en este segmento de odontología nos informamos con nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, sobre la higiene y los cuidados de los implantes dentales. Necesitamos saber cuáles van a ser los cuidados para nuestros implantes. Obviamente va a ser un buen cepillado, cepillado que lo vamos a hacer en el maxilar superior, de arriba hacia abajo, en el maxilar inferior, de abajo hacia arriba, siempre un buen barrido. También lo vamos a acompañar con el uso de diodontal. Recuerden que el cepillado va a limpiar únicamente tres caras del diente, la de arriba y la de los costados. Pero estas caras de unión, no. Y ahí es donde se acumula mucha placa. Entonces es importante también el uso de un hilo dental. Además, vamos a utilizar enjuagatorios. El que paciente les guste, el que se sienta cómodo, generalmente, y es recomendable que no tenga alcohol para no irritar. Tenemos el uso de los irrigadores, que si bien no están muy en el mercado, no es algo muy común, nosotros lo recomendamos. Recuerden que tenemos pacientes con estructuras fijas y estructuras que no se pueden pasar hilo dental. Se usa lo que se llama un enhebrador, que su higienista le va a explicar cómo se usa. Es una herramienta maravillosa para nuestros pacientes que tienen puentes y no se pueden pasar el hilo. Es muy fácil y el enhebrador le limpia y le da una sensación de limpieza y frescura al paciente muy importante. Volviendo al irrigador, los irrigadores también se van a usar cuando tenemos esas estructuras largas, tanto sean puentes o en toda la boca fija. Es un aparatito que tira un agua con un spray, entonces va a barrer cualquier resto de alimento que pueda quedar entre nuestra rehabilitación y la ansía. El irrigador lo recomendamos y se usa cada vez más porque el paciente es de muy fácil uso y tiene muchos beneficios. Y por supuesto, y sin ser redundantes con esto, los controles periódicos. Es el profesional el que va a detectar si ese implante está en buenas condiciones. Recuerden que los implantes no duelen, entonces podemos tener enfermedades como una perimplantitis que son muy silenciosas porque el paciente no se va a dar cuenta. Sí lo va a detectar el profesional. También es sí, dentro de lo posible, si es un paciente fumador que intente disminuir porque la nicotina va a afectar directamente nuestra ansía, que es la barrera de defensa que tenemos para nuestros implantes. Intentar eliminar dentro de lo posible hábitos, esos hábitos como morder un lápiz, morderse las uñas, que son para funcionales que le van a generar a nuestra corona o a nuestra rehabilitación fuerzas indebidas que van a hacer que nuestros implantes estén sobre exigidos por esos hábitos para funcionales de nuestros pacientes. Por supuesto que es algo inconsciente y el paciente se tiene que educar para poder evitarlos. También es muy importante tener en cuenta que nuestro implante está anquilosado al hueso. ¿Qué quiere decir esto? No está como nuestro diente en un ligamento periodontal que va a amortiguar las fuerzas. Entonces, cada vez que nosotros mordemos o tenemos alguna parafunción, son fuerzas muy bruscas, muy excesivas que también pueden generar algún daño al hueso. Todo eso va a ser educado por su profesional para darle más longevidad a sus implantes y sobre todo a sus rehabilitaciones, que no se fracturen las coronas y que realmente sea una rehabilitación definitiva. También se va a recomendar el uso de una placa mioneuro relajante a nuestros pacientes que tienen implantes prácticamente en toda la boca, tanto sea superior como inferior. Por lo que explicábamos de las fuerzas, una placa de estabilización oclusal, que son las transparentes que usamos para dormir, para relajar el sistema, va a ayudar también a que esas fuerzas siempre vayan dirigidas de la mejor manera. Todos estos consejos, que es de la diaria, es lo que hacemos nosotros todos los días y que se van a incorporar como nuestros hábitos, van a hacer que las restauraciones sean realmente definitivas y que sean muy longevas en boca, dándole al paciente la seguridad y la tranquilidad de volver a tener nuevamente su función y su estética. Info Residenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos de larga duración? Es la pregunta que ustedes nos han hecho llegar. Y quien responde es la doctora Laura Curi. Métodos de larga duración, uno de los que proponemos, es el DIU. Se coloca en el consultorio sin anestesia. Puedes estar menstruando o no para ponértelo, eso es independiente. Con respecto a otros métodos de larga duración, también solo con progesterona, habrán oído hablar de este, que es el implante subcutáneo anticonceptivo, que las chicas le dicen el CHIP. Es simplemente una barrita, o dos en este caso, que se ponen con anestesia local, en esta parte del brazo, a los 20 días más o menos de haber tenido el bebé, se hace anestesia local y se colocan con un trocar que traen clic, clic, abajo de la piel, no duele absolutamente nada. Y eso dura, si te pusiste una barrita, tres años. Si te pusiste dos barritas, cinco años. Y por último, tenemos la misma progesterona, de la que seguimos hablando, pero un inyectable, que se puede dar trimensual. O sea, una vez cada tres meses, un inyectable intramuscular en la nalga y con esto también quedás protegida y además no tenés que estar preocupándote de estar dándotelo todos los meses. Luego también tenemos anticonceptivos vía oral, también solo de progesterona, que eso los tenés que tomar todos los días y esto es lo que hay que tener en cuenta es que hay que tomarlo con horario. Y eso es difícil a veces, como decíamos, con un bebé chiquito. Pero si sos de las que sos muy regular, esta es una muy buena opción. Y después, la otra opción, métodos de barrera. Preservativo masculino o preservativo femenino. Es un preservativo que va en la vagina, que tiene aquí como un arito, que esto va para dentro de la vagina, se desenrolla y esto queda afuera de los labios. Entonces, aquí se pone lubricante, el hombre puede penetrar, eyacular y luego lo sacás y es descartable. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, virus zika y fiore chikungunya, está entre nosotros y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas son medidas para prevenirlo en la cocina. Las botellas, frascos o envases deben colocarse boca abajo, estar tapados herméticamente o descartarse. Las bandejas secaplatos y colectoras de las heladeras se deben vaciar diariamente y cepillar sus paredes. Las tapitas de botellas se tienen que tirar en una bolsa cerrada. En el baño, tenemos que eliminar el agua acumulada y cepillar las jaboneras y recipientes que utilizamos para los cepillos de dientes. Y finalmente, en las áreas exteriores de tu casa, debemos cambiar el agua de las mascotas y cepillar el envase por lo menos dos veces por semana. Y una vez por semana, vaciar y cepillar el recipiente del aire acondicionado que acumula agua. Aplicando estas medidas en tu casa, podremos evitar que se propague el mosquito transmisor del dengue, virus zika y fiore chikungunya. Que no te toque el AES EGYPTI. InfoResidenciales. Es el buscador de residenciales de Atirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay. Un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país. Que le brindarán una atención con calidad certificada. Y le ayudarán a resolver sus problemas de visión. Siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Durante todo el mes de marzo, Galiot continúa premiando a los televidentes y oyentes de Hablemos de Salud con un sorteo semanal de una faja de algodón con velcro. Envía ya un WhatsApp al 092-133700. Anote 092-133700 y recuerde que Galiot ofrece servicio y calidad en cada producto. El tema que ha seleccionado para abordar hoy nuestro asesor, el doctor Juan Andrés Cabrera, es la tendinitis. Y nos dice qué hacer y qué no debemos hacer si sospechamos que estamos con una dolencia causada por esta patología. Cuando hablamos de tendinitis nos referimos a la afectación de los tendones. Los tendones son aquellas bandas fibrosas que comunican a los músculos con los huesos. Estas estructuras se pueden alterar por movimientos repetitivos, por el exceso de peso que soportan, por traumatismos, por golpes. Son todas situaciones que pueden generar inflamación, edema y de esa forma también generan dolor. ¿Cuándo debemos sospechar que es una tendinitis? Y cuando tenemos un dolor en esa zona anatómica que aparece frente a movimientos repetitivos. Pero tenemos que tener en cuenta que no nos podemos automedicar. Lo primero que tenemos que hacer ante un dolor de estas características es consultar a nuestro médico. Porque a partir de allí él nos va a orientar frente a los estudios pertinentes para realizar el diagnóstico adecuado. Y a partir de allí un correcto tratamiento. Porque hay múltiples estructuras, hay múltiples tendones en el cuerpo que merecen distintos abordajes. Desde un tratamiento analgésico, antiinflamatorio, hasta una rehabilitación, pasando por el intervencionismo en dolor. Esto es importante que sea llevado a cabo por un médico especialista en esta disciplina. Para que de esa forma se encuentre la solución a este tipo de dolor. Por lo tanto les reitero que frente a la sospecha de una situación de tendinitis, lo primero es consultar al médico. No debe de automedicarse, no debe de vendarse la zona afectada, no debe de ponerse frío ni calor en ese lugar. Debe consultar al médico que él va a ser el que va a determinar si usted necesita algún estudio necesario para el diagnóstico. Y a partir de allí darle el tratamiento indicado para lo que usted está padeciendo. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Estimados televidentes de Hablemos de Salud. En el día de hoy vamos a estar abordando un tema de gran preocupación hoy en día. Dialogamos con el doctor Díber Fernández, Director Departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública sobre el dengue, sus recomendaciones y prevención. Ante la situación que se nos presenta con la próxima Semana Santa, donde muchos uruguayos van a viajar a esas regiones, desde el Ministerio estamos preocupados y ocupándonos, informando a la población de cuáles son las medidas para evitar el dengue. En primer lugar, es una afección que en las cepas que están circulando en nuestro país, porque hay alta circulación de virus en este momento, en las cepas que están no hay situaciones de extrema gravedad. Hay una forma de dengue que es el dengue hemorrágico que causa la muerte. Hasta ahora en Uruguay no han aparecido esas cepas. Uruguay, por ahora, solo tiene tres casos autóctonos. Los demás son todos importados. Desde el año pasado, de gente que ha viajado a otros países de la región y vienen con enfermedad, especialmente Argentina y Brasil. Tuvimos en este mes pasado de febrero, en nuestra región, en el departamento de Canelones, solo dos casos importados, uno de Brasil y otro de Paraguay, que han evolucionado satisfactoriamente. La preocupación en este momento son esos casos autóctonos, que son tres de Montevideo, de zona rural, y uno de la zona de Florida. En Canelones nos mantenemos con los casos importados. Y en el resto del país ocurre exactamente lo mismo. Nuestro combate es, primero, informar a la población, porque las medidas son combatir los mosquitos. Una forma de mosquito, que es el Aedes aegypti, que está en nuestras casas. Nosotros realizamos relevamientos semanales en toda la región, en el departamento de Canelones, y hemos constatado la presencia de larvas, de huevos y de mosquitos adultos. En nuestra zona, especialmente en San Antonio y en Cerrillos, es donde hay muchos mosquitos Aedes aegypti adultos. Viven en nuestra casa. No los buscamos en las cunetas, sino en los recipientes, con agua dulce que tenemos en nuestra casa. Donde las mascotas beben, donde se forma un charco después de llover, ahí se desarrolla el Aedes aegypti. Es el único mosquito que transmite el dengue, la zika y la chikungunya. Así que a ellos va dirigido a nuestro combate. Es doméstico, pica durante la noche. En los relevamientos que hemos hecho, y para que la gente tenga idea de cómo es el tema, hemos encontrado larvas de mosquitos en los frascos de los cepillos de dientes dentro de los baños. Los mosquitos conviven con nosotros y son los únicos que pueden transmitirnos esta enfermedad. Recordemos que no se transmite de persona a persona. Aunque hayamos estado con una persona que padece dengue, no es posible que la transmitan a nosotros. Solo si hay mosquitos se puede combatir el dengue, se puede transmitir el dengue. Combatir los mosquitos significa evitar que el dengue se propague. La tarea de prevención es doméstica. Cada uno en nuestras casas somos los que tenemos que evitar que los recipientes tengan agua. Y lo otro, tomar medidas contra los mosquitos. El uso de repelentes, el uso de manga larga, el uso de mosquiteros, el uso de los tules en los niños menores de seis meses que no pueden usar repelentes. Y el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, ha comprado una importantísima cantidad de repelentes. Estos se pueden conseguir a través, gratuitamente, a través de los comités de emergencia de cada departamento, son las intendencias lo que los manejan. Pero el repelente es fundamental. La única contraindicación del uso de repelentes es para los menores de seis meses. De ahí para arriba, todos podemos y debemos usar. Adelama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Y esperando que los informes y las recomendaciones que han brindado nuestros profesionales en el día de hoy hayan sido de utilidad, nos despedimos recordándoles que la próxima semana los esperamos aquí, en la pantalla de su canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!